Es como una historia muy rápida de nuestra compañía y es que fue fundada en 1930 por un gran visionario llamado Uldi Yustri. Eso quiere decir que somos pioneros en terapias herbales y llevamos ya 90 años de historia, lo cual quiere decir que estamos liderados por la tercera generación, que son dos los nietos. Entonces nuestra planta principal está en Balsenhausen en Suiza, donde se desarrollan y se formulan con maestros galénicos, con un equipo de maestros galénicos, todos nuestros productos y ellos van en toneles a la planta de Argentina, donde hacen el fracturamiento y el envasado para cubrir toda América Latina. Y esto siempre me llena a mí de un orgullo grandísimo y es saber que nuestra marca suiza cuenta con todas las normas ISO, además que nuestros productos no son probados por animales, sino por voluntarios humanos. Siempre estamos comprometidos con el medio ambiente, todos los productos son cultivados donde la planta sea originaria con campesinos de la región y son cultivos orgánicos. Entonces esto también es súper importante. Una gota de aceite esencial de yustri contiene una tremenda carga de energía vegetal. Ellos promueven la salud del cuerpo, la mente y las emociones. Y aparte de eso, se absorben por la piel y por el sistema respiratorio y ellos son extraídos de hojas, tallos, flores y raíces de las plantas. Entonces, entremos al tema, el placer de respirar. Como vamos a hablar de todos los tratamientos respiratorios, miremos cuál es ese placer de respirar y el de menos. Entonces, imagínense que nosotros respiramos 20 mil veces alrededor, mejor, perdón un segundito. Bueno, ¿saben cuántas veces respiramos en un solo día? Aquí lo dice clarito, 20 mil veces uno dice, ¿cómo hago yo para contar esas 20 mil veces? Imagínense, pónganse a contar ustedes que nuestra vida es respirar, respirar y respirar. Podemos vivir sin comer, podemos vivir sin agua por unos días, pero lo que sí, nunca, nunca podemos vivir es finalmente sin respirar. Moriríamos en cuestión de segundos, ¿sí? Porque el oxígeno lo es todo. Por eso también es importante que aprendamos a cuidarnos en nuestra respiración. Tener esa respiración es tan importante, es lo más importante. Porque si sabemos respirar, si sabemos ser conscientes en tomar ese aire, saber cómo está entrando el aire, cómo nos infla el estomaquito, cómo lo retenemos y luego cómo lo soltamos, si somos al menos unas veces en el día conscientes. No contando la respiración, imagínate alguien que se ponga a contar las 20 mil veces que respiramos, pero por lo menos unas tres veces al día o cuatro veces al día o una sola vez al día, tener muy en cuenta cuántas, cómo es que entra ese aire, ser consciente, cómo inflamos el estomaguito cuando lo estamos entrando y cómo lo estamos reteniendo y cómo lo soltamos. Eso es súper, súper, súper básico para nuestra vida diaria y para mantener buena salud y mucho más si lo vamos a complementar con tratamiento, con productos naturales. Entonces, esto es súper importante. Aquí tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es importante. ¿Cómo nos pueden ayudar los productos LUS en personas con síntomas respiratorios? La otra es, ¿están equipados con o básico para la temporada invernal? ¿Alguno de ustedes tienen niños en edad escolar? Y si los tienen, les encantaría poder brindarles comodidad durante época de invierno y contagios en el colegio, que sucede mucho. ¿Alguno de ustedes fuma y se levanta con el pecho apretado o conocen personas que lo hacen? Bueno, aquí vamos a tener la solución a todas estas respuestas. Y les presento un kit básico que como mínimo debe estar en casa. Como mínimo deben estar estos productos en casa y sobre todo para la parte respiratoria. Entonces, sí es importante, muy importante, que aprendamos a conocer uno a uno de ellos. Y luego vamos a ver a los tratamientos ya en resumen donde los involucra a todos. Entonces, empecemos con el primero y uno de los más conocidos. Nuestra crema de tomillo. Esta crema de tomillo tiene múltiples beneficios, sobre todo y el más importante de ellos es que nos protegen las vías respiratorias durante mucha época. Cambios de clima, por ejemplo, aquí en Bogotá llueve, luego hace mucho sol y a veces está la temperatura muy, muy, muy bajita. Entonces, todos esos cambios bruscos de temperatura, qué mejor que tener a la mano la crema de tomillo. Ya ahorita lo vamos a mirar cómo la aplicamos. Ella se aplica en el pecho, espalda y planta de los pies. ¿Para quiénes son? ¿Sólo para niños? No. Para niños, para adultos, para jóvenes, para todo ser humano. También ayuda a aliviar la condición de las vías respiratorias en caso de resfríos, gripas, catarros, amitalitis, brontitis, asma, sino así, todo lo terminado en itis. Y es porque son ocasionados por esos cambios bruscos de temperatura. Ya les digo cómo se aplica. También libera mucho las vías respiratorias, disuelve la mucosidad y facilita la expulsión. Es decir, actúa como expectorante. También nos ayuda a todos estos problemas de amitalitis, ronqueras, en fin, todas estas enfermedades infecciosas respiratorias. Al ser bactericida, ojo con esto, lo importante, reduce el riesgo de contagios. Para el estrés, su fragancia también nos estimula a respirar profundamente. Esto promueve mucha calma y ayuda a nuestro cuerpo a sentirse relajado y cálido. Para el estrés, sí, imagínense. Para el estrés también, nuestra crema de tomillo, pues puntualmente es vías respiratorias. Esta también nos ayuda cuando hay muchas gripas, muchos resfríos, dolores de cabeza. Exacto, defumador, amitalitis. Y también nos protege, como ya lo mencioné, el riesgo de contagios. Para problemas estomacales, sí se aplica en un masaje de derecha a izquierda sobre el ombligo. Ojo, problemas estomacales. Si se aplica con un masaje de derecha a izquierda sobre el ombligo para aliviar esos cólicos o dolores estomacales y la diabetes. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir quiénes tienen la crema de tomillo a la mano. Aquí está nuestra crema de tomillo. Y cuando yo hablo, cuando yo hablo de que nos previene el contagio, invito a las hídeas o a las personas que la tengan a la mano que no las apiquemos. Entonces, mira, una gotita, una gotita, esto es casi como una lentejita, creo que aquí se me puede más. Mira. En este momento la vamos a aplicar sola, pero ya al final les digo con qué más se puede complementar. Entonces, simplemente, cuando dice que previene contagios, mire, algo que en todo este tiempo de tantos contagios, virus y eso que está sucediendo, yo la aplico de una manera súper práctica. Siempre antes de ponerme el tapabocas, la aplico aquí debajo de la nariz, en la garganta, en la garganta. Dice que este olor también nos ayuda a relajar. Entonces, ¿cómo se aplica? Garganta, pecho, espalda y planta de los pies. Entonces, dígame si las personas que se la están aplicando no sienten esa sensación tan deliciosa, tan excelente. Las invito a que si la tienen, haganse en ejercicio conmigo. De verdad que es otra manera que no la podemos estar en este momento aplicando. Pero ayúdense a prevenir mucho contagio. Nariz, garganta, antes de salir de casa, por favor. Es algo muy chévere porque también, como dice, aparte de que los otros productos también nos van a ayudar, este también nos va a ayudar. Entonces, continuamos. Bueno, gracias por las chicas que lo están haciendo, por las que me están siguiendo. Y continuamos con el siguiente producto. Bueno, y el complemento ya para el, para también, que es la crema de tomillo, es la esencia de tomillo. Muchas personas me dicen, oye Esperanza, o la crema de tomillo o la esencia de tomillo. Y yo les digo las dos cosas. Pero si eso es lo mismo, claro. Una tiene aplicación y otra se utiliza a través del agua, que es la hidroterapia. Que todas las que son, hoy vamos a ver aquí la esencia de tomillo, la esencia de que nacen. Y ellas se hacen a través del agua. Por eso se llaman esencia de baño. No es que yo me vaya a bañar con ellas. No. Como se, por ejemplo, en este caso de la esencia de tomillo, no sirve para todos. Tonifica el sistema respiratorio. Descongesiona vías respiratorias para las personas que fuman. La fuerza vital y energía. Entonces, cuando yo hablo de hacerla, si yo no tengo tina en mi casa, no me voy a complicar la vida por eso. Para eso tenemos estos platones. Estos platones. Fíjate. Este es de juice, es súper práctico, se puede guardar y todo. Y aplico acá el agua caliente. Pero primero, antes de aplicar el agua caliente, aplico, digamos, en este caso, la esencia de tomillo. ¿Sí? Aplico un córtico de la tapita acá, el chorrito. Le voy a hacer el ejemplo con este que tengo acá a la mano, que es mucho más práctico. Míralo. Entonces, yo aplico el chorrito acá. Haga de cuenta que este es el platón que tenía ahorita puesto. Y mira. Si el agua debe estar calientita, para yo poder sumergir los pies y el contacto con el agua tibia, los poros de los pies se dilatan y absorben este producto, que es la esencia de tomillo. Entonces, acuérdense que cuando los productos de juice entran por tres vías. Espérate. Vamos a mutear acá. Listo. Entonces, estos productos entran por tres vías. Por la respiración, por aplicación directa y a través del agua. Y ese es un tratamiento, sí. Si yo quiero que algo me funcione, debo de hacerlo como tratamiento así. Por la respiración, a través del agua y por absorción de piel. Y este es el complemento para hacer hidroterapia con la esencia de tomillo. Porque por acá, esto es como aplicar una inyección directamente a la sangre. Entra directamente al sistema circulatorio y de ahí en 20 minutos llega a la necesidad que yo tengo. Entonces, por favor, anotan. Y esta es la crema de tomillo. Continuamos con el siguiente producto. Ya al final le voy a dar todos los tratamientos. Que es nuestro Eucasol. Este Eucasol, todos lo sabemos, es un spray que nos ayuda a respirar mejor. Cuando hay resfríos, alergias respiratorias, se puede aplicar directamente o se puede aplicar en un pañuelo, o en la pijama, o en las sábanas, o en el carro. Y sobre todo, hoy les digo, nunca dejen de tenerlo a la mano. Porque este Eucasol te va a ayudar a cuando hay mucha gente, hay muchas conglomeraciones, simplemente lo sacas y lo aplicas en el ambiente y te inhibe ácaros e infecciones. Una manera súper práctica de aplicarlo es cuando abres la ducha del baño, el agua calientita, ahí aplicas un spray y todo el baño se llena de ese olor y se descongestiona de una manera muy deliciosa las vías respiratorias. Entonces, también súper práctico para utilizarlo también en un pañuelito. Entonces, permítanme, y mira, entonces este es nuestro Eucasol, lo puedo aplicar acá, en el ambiente, y siempre, siempre, antes de salir, háganle un puff al tapabocas. Lo airean, porque si lo ponen así, sería como que se trata uno de ahogar un poquito, lo airean un poco y luego sí se lo colocan. Importantísimo. Eucasol, ayuda hasta para salvar matrimonios, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque las personas que roncan, sea la esposa, sea el esposo, simplemente está roncando un spray, ellos reciben, respira mejor y se quedan tranquilitos. Y así tú puedes dormir bien, si es en ese caso. Y si en el caso soy yo, pues simplemente lo puedo, me lo aplico yo. O que le digo a mi esposo, oye, aplícame si me sientes que estoy roncando. Es normal, es parte del ser humano. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Ya aplicaron su Eucasol? ¿Qué me tomé y yo? Ya la vimos, el Eucasol. ¿Ya lo aplicaron? ¡Súper! Me encanta que me estén acompañando y ustedes mismas estén haciendo esta terapia. Bueno, ¿vamos bien, verdad? Bueno, listo. Continuemos. ¡Ay, Dios mío! Vamos a acelerar porque tenemos que acabamos a las 7 o antes. La siguiente es nuestra esencia de equinacia. La equinacia ayuda a fortalecer las defensas, a subir el sistema inmunológico y estimula, porque es muy cierto, el rendimiento físico y mental. Se hace como les indiqué ahorita, en un platocito o si tienen la tina, perfecto para la tina, es súper perfecto. Entonces, les recomiendo. La equinacia se llama el antibiótico vegetal. ¿Por qué? Porque ayuda a fortalecer y a revitalizar. Nos acompaña en mucha época, cuando ustedes estén sobreexigidos, física, mental y emocionalmente, mejora el estado de ánimo. Y cuando las personas, cuando se sienten como que están como enfermando o tienen esas gripas, por favor, háganse esos pediluvios con la equinacia. Es súper excelente, recomendadísima. Les cuento que la hidroterapia en juice es como cuando se nos baja el sistema inmunológico. No sé si ustedes han sentido que no tienen energías, como que las energías del cuerpo no nos da. Eso pasa. Yo siempre hago la comparación con mi celular. O sea, cuando mi celular se agota, la batería se agota, queda en cero. Y así no sucede mucho a los seres humanos. Total. Pero, ¿qué hago para subir ese estado físico? Esa parte de revitalizarme, subir esas defensas. Porque cuando subo las defensas, pues inmediatamente me recupero. Así pasa con el celular. Se descarga la batería, tú vas y la conectas y el trrrr, vuelve otra vez a funcionar. Esto es lo mismo cuando yo hago hidroterapia. Recuerden, hidroterapia a través de un platoncito o en un baño de tina. Como ustedes lo elijan y tengan la manera de hacerlo. Eso está perfecto. Súper recomendadísimo esta equinacia. Y vamos ahorita con el aceite de titril. Ay, este es, este sí es mejor dicho. Total, nuestro antibiótico natural. El aceite de titril, mira que en el caso de sinusitis, aplicas tres gotas sobre una compresa de agua tibia. Sí, aquí, en esta parte que usted sabe que esto nos duele una cantidad. Yo tuve sinusitis hace unos años. Entonces, esto era, y tú te agachabas y sentías unas piedras. Acá hay un dolor acá. Son todo alrededor de los senos nasales. Entonces, coloca cinco goticas en medio litro de agua caliente para inhalar. Cuando usted vaya a inhalar, recuerden que hay una recomendación, cerrar los ojos. Y cuando cierran los ojos, colocan una toalla sobre su cabeza para evitar que los vapores se escapen. Tú haces la inhalación, contienes así, cierra los ojos. Y así mejor lo tienes cuando lo vas a hacer en caso de sinusitis. Excelente para recuperarte después de un dolor de muela. Aplicas unas goticas sobre un algodón y lo colocas en la encía. Sí, o en la parte interior o aquí en la parte exterior. En estos días yo tuve un tratamiento. En estos días me tuvieron que hacer una cirugía hace dos días. Me hicieron una cirugía. Y eso fue de verdad, de verdad, que fue bien doloroso. No solamente la aplicada de la anestesia. Bueno, todo eso es un ritual de un poco de dolor cuando nos van a hacer algo en la boquita. Entonces, después de eso, yo inmediatamente llegué a mi casa, apliqué óleo, apliqué titrí, apliqué el bálsamo para que no se me fueran llamar la boca. Y definitivamente no tuve que estar tomando ese toles que me habían recomendado porque no lo hice. Despertó con un poco de dolor y yo era titrí y óleo, titrí y óleo. ¿Sí? Entonces, cuando hay dolores e infecciones en el oído, también es súper importante este titrí, cuando se te encarla una uña, cuando tienes cualquier herida que no te está sanando. Mejor dicho, el titrí es la magia. Como digo yo, es pura magia inmediata que nos ayuda a espejar. Entonces, para quien de pronto no conoce el titrí, se los presento. Esta, yo digo, hay gente que le dice que es la mano de Dios. Yo digo que, mejor dicho, es la magia más espectacular de antibiótico natural que tenemos. Entonces, este aceite de titrí, saben que ya aquí en Yus tenemos un antibiótico natural. Si te sale un granito, aplícatelo, eso te lo seca rápido o te saca lo que tiene por dentro. Pero eso es inmediato. Y en la línea del titrí hay toda una línea, ¿no? Para el cabello, para cuando el cabello es muy grasoso, para también cuando hay acné. Entonces, fíjate los múltiples propiedades que tiene. Y vamos con nuestro aceite de eucalipto. Primero, para desinfectar los ambientes, si estás en oficina o si hay muchos en tu casa, apliquen y hagan aromaterapia. Miren, así como acá yo estoy haciendo con este difusor. Pon el aceite esencial de eucalipto. Y tú dices, oye, pero es que yo no tengo difusor. Tengo un pebetero. Hazlo en el pebetero. No, no tengo pebetero ni tengo difusor. Simplemente coge un pañuelito de estos. El que me quiera acompañar con esto, también lo pueden hacer en este momento. Pero dejo de compartir pantalla un segundito. Mira, aplicas una gota del aceite de eucalipto. Espérame que aquí. ¿Ya? ¿Quién me está acompañando con el pañuelito? Bueno. Gracias, Nata. Mira, aquí hay una gota del aceite de eucalipto. Te recuestas. Ay, esto es mucha delicia. E inhalar. Inhala. Definitivamente. Inhala. Mira, dámolo. Inmediatamente tú sientes que se despejan las vías respiratorias. Mira, así como está Nata en este momento. Esto es algo increíble. No nos podemos poner excusas. Es que no tengo pebetero. Es que no tengo difusor. Con un simple pañuelo lo puedes hacer. Y si ya quieres personalizar tu aromaterapia, simplemente coges esta ánfora y aplicas las goticas del aceite que tú quieras. En este caso, pues estamos hablando del eucalipto. Y pones tres goticas acá. Este está demoradito en salir. Listo. Tapas el ánfora y la guardas en tu pecho. El cuerpo calienta y suelta el aroma y tú vas haciendo aromaterapia personalizada. Entonces, hay muchas maneras de tener y hacer aromaterapia. No hay excusa para hacerlo. Hasta con un simple pañuelo lo puedes sobrar. Aquí dices, ¿cómo estar en sauna? ¿En qué? Sauna. Ah, y cuando vas a sauna. Sí, yo sé. Cuando sales de jugar esos partidos de tenis, nada. Definitivamente es uno para un sauna y aplicar ahí, poner unas gotas del aceite de eucalipto. ¡Guau! Eso es algo fuera de serio. Yo les decía que el eucalipto, mucha gente, y eso lo hicimos, y eso lo hice yo, lo hizo mi mamá. Lo hicimos muchas personas, de coger las hojas del eucalipto, ponerlas a hervir o quemarlas. Primero, al coger esas hojas, el eucalipto en sí tiene unas parafinas, que esas parafinas son venenosas. Y ahí, pues, están las parafinas. Por eso es que la mayoría de médicos dicen, ojo, no con el eucalipto. Pero es por eso, porque tienen unas parafinas venenosas. En este caso, nuestro aceite es puro. Ya esas parafinas venenosas fueron retiradas. Entonces, es súper importante que tengan en cuenta eso. Qué mejor que el aceite y mucho más fácil. Empezando que no estamos quemando y ese humo puede contaminar nuestros pulmones. Entonces, fíjate que el eucalipto también en la parte emocional es para esas personas que tienen miedo a lo desconocido, como la oscuridad, como, no sé, miedo a todo lo que sea desconocido en la parte emocional. También nos ayuda mucho cuando las personas son muy hiperactivas. ¿Listo? Entonces, ya dice ahí cómo se utiliza, ya lo hemos hablado. Y si también, si no tienes un pañuelito y eso lo puedes aplicar o diluir para aplicarlo con uno de nuestros aceites o nuestros aromablens, que son las cremas o la bruma o el aceite, para que lo aplique directamente a la piel si así lo deseas hacer. O lo puedes aplicar también con la crema de tomillo. Y venimos con el aceite esencial de menta. Pues aquí tenemos la menta. La menta ayuda a la concentración, a la memoria. También nos ayuda para todos esos días respiratorios bajas. Y para todos los que, porque reconforta mucho al respirar, cuando las personas o los niños tienen, o las niñas o los adultos, tienen fiebres muy altas, ayuda en compresas a bajar esas fiebres altísimas. Entonces, esta es nuestra menta. Esta es la menta. Aquí la pueden inhalar, en este caso. La pueden aplicar en un pañuelito, en el ánfora, en un perpetero o en un difusor. Paren las miles y múltiples formas de poderlo hacer otra vez de aromables. Entonces, gracias, Nata. Nata está ahí deliciosamente concentrada con la menta. Cuando los niños o las personas tienen muchas cargas de trabajo, están muy sobreexigidas, o los niños tienen muchos estudios, súper recomendada la menta, por favor. Y vamos con nuestro último producto, que también es importante que lo tengan en cuenta, y es el hand gel antibacterial. Aquí hay algo muy importante que marca la diferencia en nuestro hand gel. Es que este elimina el 99% de bacterias sin químicos. Por lo tanto, nos previene de gérmenes y enfermedades de contagiarnos. No requiere que nos bañemos con agua ni jabón. Previene contagios en transportes públicos, en eventos, en lugares públicos, antes de comer, de hecho, siempre lo mantengo en mi bolso, y en el carro ahí, el grande, en todo lado. El hand gel antibacterial es algo súper especial que debemos tener en cuenta para estas épocas. Y es este, mira, fácil de llevar, fácil de tener, y no reseca las manos. Por favor, no reseca las manos. Es simplemente, pones una gotita, no requiere exceso, no te va a, como los otros hand gel que te quedan las manos como pegajosas, este no, te las limpia el 99% de bacterias, fácil de mantenerlo, y evitas estar aplicándote los otros que son mucho químicos, y daña las manos. Este no nos daña las manos. Y vamos con los tratamientos. El primer tratamiento que tenemos acá es gripas y resfriados. Para esas gripas y esos resfriados, debemos mezclar crema de tomillo, de tomillo con una o dos gotas, el aceite de eucalipto, o menta, y se fricciona en el pecho, la garganta, espalda, y planta de los pies. Entonces, pueden reforzar con vaporizaciones del aceite de titrí, periluvios con la esencia, o sea, lo que les mostré de la hidroterapia, ya sea de tomillo o equinacea, y se debe rociar en el ambiente con el eucasol. Fíjate que aquí hay algo importante. Hace un tiempito, yo me hice unas, como una capacitación, con un médico especialista, en toda esta parte del sistema respiratorio, aquí lo estoy mirando, y quería compartirles algo, para que ustedes vean que realmente es importante tener en cuenta que todos esos estados gripales, toda esta parte de sinusitis, de resfriados, de asma, tiene una razón por la cual empieza. Acuérdense que nosotros somos, vivimos en un mundo dual, nosotros también somos dual, vivimos de la parte interna y externa, entonces en esa parte, cuando hablamos de gripas, resfríos, es importante tener en cuenta, que todo sucede, porque definitivamente, el resfriado es solamente una señal, es una señal para ayudarme a parar, y hallar la profunda causa de mi malestar, ojo con eso, no es un resfriado normal, es donde me voy a poder sentirme más libre, más dueño de mi vida, es donde acepto lo que es bueno para mí, aunque esto impulse de cierta forma, de algo desconocido, y sé que todo es posible en el amor y la armonía, de hecho, la parte de los catarros, generalmente se presentan en muchas épocas del año, y eso es a causa de por allá, de una vieja herida que se haya sufrido, eso ya está a nivel emocional, entonces, esto hace que la persona, y cuando eso ocurrió, la persona en ese incidente, no quiso asumir, ese suceso, y eso se viene después presentando, año tras año, y muchas veces también ocurren, porque las plantas sueltan un polen, y se vuelve a revivir estas viejas heridas, entonces, tener muy en cuenta eso, aquí hay un tratamiento de la tos, ya te voy a contar lo del COVID, entonces, masajes en el pecho, espada y planta de los pies, con una o dos gotas de aceite esencial de titrí, y eucalipto, y realizar pediluvios, si ves que, todos estos productos van involucrados, cuando hay congestión nasal, masajes con crema de tomillo, en el pecho, cargante y planta de los pies, hacer vaporizaciones, o inhalaciones, con el aceite de titrí, también frotar crema de tomillo, con dos gotas de titrí en la nariz, hacer pediluvios, con la esencia, o hidroterapias, con la esencia de tomillo, y rociar en el ambiente, en el pañuelo, o en la almohada, el eucasol, amigdalitis, laringitis, y dolor de garganta, aquí les voy a, esto yo no me lo sé de memoria, pero les quiero leer, acá, en esta parte donde yo hice ese estudio, con este médico, donde dice, que la, que la amigdalitis, la rinitis, la bronquitis, sobre todo en la parte de los bronquios, dolores de garganta, por ejemplo, en el caso de bronquitis, la bronquitis, sabemos que los bronquios, es una función, es, tienen la función de conducir el aire, hacia los pulmones, la de los pequeños, o bronquios, es más variada, cuando se contraen, o se relajan, ventilan, o dejan fuera de servicio, una determinada zona, de los pulmones, la bronquitis, pues en sí, es una inflamación, de la mucosa, de los bronquios, y los bronquios, se relacionan, con la familia, la persona, puede presentar, una bronquitis, como reacción, a dificultades, familiares, disputas, y bueno, todas estas cosas que suceden, sienten mucha ira, y se sienten amenazados, en su territorio, y en sus límites, incluso pueden desear, cortar sus lazos, con uno o varios miembros, de la familia, pero no se atreven a hacerlo, con un sentimiento, de culpa, no se decide, a moverse, es decir, a manifestar, su oposición, sienten cansancio, y desánimo, no tiene lo que sea, pero no lo dice, o sea, que se come todo, es una persona, a la que se le, a la que le ayudaría, a ocupar, su lugar, en la familia, y no espera, a que se lo dé, entonces, si padeces esta enfermedad, es tiempo, de que tomes, alguna persona, que conoces, lo tiene, es tiempo, de que tomen la vida, con más alegría, y sencillez, en lugar, de tomar en serio, lo que sucede, en tu familia, entonces, tengan mucho cuidado, y cuando el dolor de garganta, este sí me encanta, imagínate que, la garganta, es una encrucijada, aerodigestiva, en forma de chimenea, que permite, la comunicación, de las fosas nasales, con la narinja, y de la boca, con el esófago, tiene la función principal, es la respiración, el habla, y la deglución, entonces, cuando se sufre, mucho dolor de garganta, esto también, a veces, ayuda mucho, impide mucho, a respirar bien, es una indicación, de que a esta persona, le cuesta trabajo, aspirar la vida, wow, si el dolor, le impide hablar correctamente, porque la persona, perdió la voz, si la garganta, se cierra, esta persona, se siente agarrada, por el cuello, forzada a hacer, o decir algo, por otra persona, se siente bajo presión, y esto sí que duele, entonces, tengamos en cuenta, que debemos realizar, masajes, ahí en la garganta, cuando es todo esto, la vitalitis, la aritmitis, a realizar masajes, con crema de tomillo, poli 31, hacer gárgaras, con tres gotas de titrí, en agua tibia, tres veces al día, y pediluvios, con la esencia, de tomillo, la sinusitis, entonces, aquí hay un ejemplo, de mira, cómo se inflaban, los senos nasales, cómo se llenan, de materia, y para esta parte, de la sinusitis, aquí también quiero contarles, algo súper especial, no es para que se preocupen, por eso, sino para que tomemos acción, mejoremos, qué está pasando, en nuestras vidas, y cómo puedo resolver, todas esas, pequeñas circunstancias, que no es que digo, que sea a nivel general, pero algo puede estar sucediendo, en nuestras vidas, y la sinusitis, es una inflamación, de la mucosa, que tapiza las fosas, y los senos nasales, la sinusitis, es cuando, cuando una persona, está afectada, de sinusitis, yo tuve sinusitis, hace muchos años, es cuando, vivo un bloqueo, en la nariz, y aquí se trata, de los senos del rostro, esta infección, de los senos, está vinculada, a la impotencia, frente a una persona, o una situación, es decir, no puedo olerla, o la mostaza, me sube a la nariz, también puede, que olfatee, con anticipado, un peligro, o una amenaza, que hace brotar, un miedo, adentro de mí, el peligro, puede ser real, o imaginar, entonces, puede tener, la sensación, que algo no huele bien, entonces, para la sinusitis, aplicar crema, de tomillo, óleo 31, aceite de titrí, en el pecho, espalda, y planta, en los pies, y en la frente, todo esto, todo esto, yo hice muchos años, este tratamiento, y aún me sigo aplicando, hacer mucha aromaterapia, con el aceite esencial, de eucalipto menta, hacer hidroterapia, con la esencia de tomillo, mucha vaporización, porque eso, cuando haces vaporización, te saca materia, tapones, de materia, con el aceite de titrí, y rociar en el ambiente, el eucasor, y en el caso, del asma, en el asma, aplicar crema, tomillo, una, dos gotas, de aceite de titrí, eucalipto, óleo 31, en el pecho, espalda, y planta en los pies, hacer hidroterapia, con la esencia de tomillo, y rociar, el, 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 el eucasor, el eucasor, ustedes quieren saber, cuando hay asma, en el bebé, les digo, qué pasa, el asma del bebé, es aún más pronunciada, que el asma común, el recién nacido, tiene tanto miedo, a la vida, y a vivir, que ya manifiesta, en esta fase, el rechazo de estar aquí, es bueno, que yo le hable, en pensamiento, en palabras, desde el corazón abierto, para decirle, lo amado, que es esa persona, lo apreciado, que es, y el cuidado, que vamos a tener, siempre con él, esa, es una parte, muy importante, aparte, cuidar al bebé, necesito, con todos los productos, de juice, desde, que están pequeñitos, voy a mirar aquí, parece que hay alguna pregunta, ok, ya te doy respuesta, ahorita, el asma, en sí, es una enfermedad, intermitente, se, se manifiesta mucho, cuando hay mucha, sopocación, verdad, entonces, está, cuando hay mucha, sopocación, se presenta, al espirar, haciéndolo difícil, y doloroso, entonces, el alma, es una, afección respiratoria, caracterizada, por la dificultad, de respirar, pudiendo ir, hasta la sofocación, qué pasa, con el, con el, con el asma, es cuando, me engancho, a ciertas personas, o a ciertas cosas, que rehuso, soltar, hay que soltar, soltar todo, me ahogo, en la rabia, o la agresividad, que rehuso, al punto, que esto me coge, a la garganta, el asma, también, es cuando, tengo miedo, de carecer, de algo, sobre todo, de amor, así, el asma, está fundamentalmente, ligada, a la acción, o ahogo, me siento, encogida, a la garganta, sofoco, me ahogo, con relación, a un ser amado, o a una situación, me siento limitado, en mi espacio, guau, es mejor, soltar, atraer el amor, y, no estar dependiente, de que me amen, o no me amen, tú sabes que, todo empieza en mí, entonces, esa es la parte, del asma, la bronquitis, se aplica, crema de tomillo, aceite de titrí, en el pecho, espalda y planta, los pies, aromaterapia, con eucalito menta, hidroterapia, con aceite esencial, de equinacea, y tomillo, y óleo 31, debajo de las fosas, nosales, en la rinitis, también se aplica, la crema de tomillo, en la nariz, para descongestionar, una gota de aceite esencial, de eucalito, inhalaciones, con el aceite esencial, de titrí, y luvios, con la esencia, de equinacea, voy a mirar, si tengo acá, sobre la rinitis, que es bien interesante, yo ya le leí, sobre la bronquitis, entonces, sobre la rinitis, en la rinitis, este, cuando hay rinitis, alérgica, es una causa irritante, que puede ser, por el polen, de las plantas, se manifiesta, y se va al cabo, normalmente, este catarro, se presenta, casi siempre, en las mismas, épocas del año, esta parte, de la rinitis, indica, el avivamiento, de una vieja herida, sufrida, en el año, en el que se manifestó, la primera vez, wow, en ese momento, ocurrió un incidente, difícil, que la persona, no quiso asumir, aunque lo haya reprimido, no más profundo, es decir, cada año, cuando las plantas sueltas, se ponen, vuelven a revivir, esa vieja herida, Dios mío, soltar, perdonar, y olvidar todo, mira como viene, la mayoría, de nuestros tratamientos, aquí hay un tratamiento, sugerido, no es que lo vaya a quitar, pero sugerido, para ayudarles, a los tratamientos, de cómo, se hace, mucha aromaterapia, con el aceite esencial, de eucalipto, y aceite, pitri, en difusor, o el pebetero, pero de forma constante, diaria, permanente, se hacen gárgaras, con el aceite, pitri, se debe aplicar, la crema de tomillo, una o dos botas, con olor 31, en la garganta, pecho, espalda, y planta en los pies, utilizar el eucasol, y, además, con sobre todo, para aplicar menta, o inhalar la menta, cuando se pierde mucho, el olfato, en su caso, debe ser también, de forma permanente, y para prevención, que ya lo vimos, es el antihil antibacterial, que desinfecta, un 99%, de nuestras manos, mira, que todo lo que yo dije acá, todos tenemos, una guía, de referencia, y en esta guía, de referencia, está toda la parte respiratoria, yo se las puse acá, pero todos tenemos, esta parte, donde está, mira, aquí, en esta parte de aquí, está todo esto, por eso se las puse en pantalla, para que puedan tener, esa gran oportunidad, de encontrar fácilmente, tratamientos aquí en ellos, entonces, sabemos que, con el tomillo, equinacea, eucalipto aumenta, el baño de tomillo, o equinacea, el óleo 31, aceite de criocasol, nos ayuda, como espectorantes, aliviar tos, asma, sinusitis, bronquitis, dolor de garganta, rinitis, tos, congestión nasal, laringitis, amigdalitis, gripas, y resfríos, este es un resumen general, hoy, te estamos dando la invitación, si hay personas nuevas, a que si tienes sueños, más grandes, que tus posibilidades actuales, considera la oportunidad, de ser consultor, YUS, habla con la persona, que te invitó, acerca de esto, también, puedes ganar, muchos premios, siendo anfitriona, e invitando a tus conocidos, a encuentros de bienestar, de escogiendo, un tema, tenemos 15 temas, como amor en pareja, como una vida sin estrés, cuidado del cuerpo, una vida saludable, un embarazo, menopausia, cuidado de los niños, en fin, escoges el tema, y puedes ser ganadora, de un difusor, con el 50% descuento, más productos, totalmente gratis, que los puedes tener, de acuerdo a lo que, en tu encuentro se venda, entre un 10, 15, o un 20% como anfitriona, o simplemente, ser una cliente, que quiera tener promociones, como las que tenemos, en este momento, les quiero contar, que la mayoría, de los productos, que hablamos hoy, están en promoción, como la equinacea, con un 20%, como la crema de tomillo, con un 25%, como la crema de pitri, y como el aceite, esencial, eucalipto, entonces, ya, muchísimas gracias, hemos terminado, a tiempo, por favor, a su líder, o, en el caso de, en el mío, si quieren asistir, ahorita, a una charla, que se llama, Fundamento de la Aromaterapia, con una, aromaterapeuta, por favor, me escribe, e inmediatamente, les mando el link, que inicia ahorita, siete en punto, gracias, a poner en acción, esta información, yo sé que muchas las hemos visto, pero hay cositas, que hacemos un clic, cada vez que repetimos, y en la repetición, está la sabiduría, que podemos tener, gracias a ti, Martica, Carmelita, gracias, gracias, gracias a todos, los que se conectaron, Jackie, te averiguo, sobre la neumonía, artística, no la sé, pero, yo te ayudo, para investigarte esto, cuando la padeces, para recuperación, yo te cuento, no me la sé en este momento, en este caso, pero, te la puedo averiguar, muchas gracias, por su tiempo, por estar presente, y por favor, me escriben, si desean el link, ya ahorita, a las siete de la noche, Dios las bendiga, bye bye, muchas gracias, feliz noche, chao, septiembre, chau, todo número, o, OMG,